este es el clóset de domingo este es su clóset este es el clóset de domingo autista el de los colores los colores de domingo desde su casa para más VIP busca verde, busca pitacho, busca amarillo vamos a ver este verde wow tu te lo pondría que duro es duro un verde ya el amarillo lo pusimos ya lo pusimos ponlo aquí ven espérate, este esta completo este es completo esto no es una chaqueta, este es un traje completo este es un azulado un fusia un fusia un fusia dicen lo que saben de eso que? un forf un este esta es una chaqueta que yo me inspiré en el que pegó el tema este el japonés el japonés el coreano el coreano el coreano el coreano el coreano el gangstar si, exactamente y mirada en él igualito bueno eso ya afecto general los zapatos ok los niños papi si pa chá pa chá si pa chá excuse me que se corto la llamada aquí estamos estos son los zapatos de domingo ajá y esta trabajando esta trabajando Yo estoy aquí con Ramón y está inmasculada para que me están haciendo un trabajo para su color. La colección de zapatos de colores también. Ramón, que Pachate va a meter 22 llamadas a las 7 de la mañana, al estilo Wilfredo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dónde está el papel! ¡Sí! ¡Sí!